El tema del gas y de la gasolina es un tema de competencia federal y aquí está disfrazado con un impuesto del 2.5% a la gasolina, del 5% al gas y argumentando que es un impuesto estatal. Entonces vamos a ver ahí la contradicción de que está invadiéndose una esfera federal. Pero tendrías solamente facultad para interponer contra esos específicos dos impuestos, ¿no? Los impuestos federales, por lo demás, no podrían poner acción de inconstitucionalidad. No, no, por lo demás no, pero sí estar buscando el procesamiento legislativo que sea violento también. Entonces, hay también la posibilidad de que el ciudadano individual promueva un amparo o en forma colectiva, pero como ustedes saben, esta resolución solamente protege a quien lo promueve. En esa consecuencia, la realidad es que estuvo mal procesado, que no se respeta a los procedimientos legislativos y puede haber ahí alguna situación que vulnere y tumbe este resultado que, te repito, va en prejuicio del ciudadano californiano que le dio el voto de confianza a los de Morena y que hoy con su mayoría abrumadora sacaron este resultado. Le están dando la espalda al ciudadano y el PRI no se puede quedar callado. El PRI no está construyendo su agenda ni la va a construir en razón de los tropiezos del gobierno, pero sí vamos a señalar estos tipos de actos que con una mayoría abrumadora en el legislativo, con diputados de Morena, sacaron de esta manera, dándole la espalda al Baja California, no porque... Amén.